Quiero que me levanten la mano las personas que están disipulando a alguien. Quiero decir que tienen una amiga, un amigo, una familia a la que le están hablando de Jesús, a la que le están diciendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No importa si esa persona habla otra lengua, otro idioma, es de otra cultura. Quiero que me levanten la mano. Tiene una persona que está en inglés, en español, en español. ¿Alguien aquí, alguien? ¿Usted tiene un amigo a quien le está hablando de Jesús? Ese niño que fue a Pasión Pre, que la mamá está pregna. ¿Es amigo suyo? Sí. ¿Usted lo invitó? Sí. Levanten la mano. Si ese niño es su amigo, usted ha sido llamado para llevarlo y conducirlo a Jesús. Señor no lo mandó a hacer con padres y con madres. No, Señor no lo mandó a hacer con pinches. Dios nos llamó a nosotros fue a hacer discípulos para Él, para Jesús. Entonces tú con tu ejemplo tienes que guiar. Y entonces tu amigo te va a mirar y decir, es que tú tienes algo especial. Tú hablas diferente. Tú no dices bad words. Por ejemplo, tú tienes otro lenguaje. Tu familia es diferente. Yo me lo he dado cuenta. Porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros somos diferentes. Ese niño no es cristiano. ¿Verdad que no? No. No. Ok. Solo dos entonces. Para usted, para que se lo envíe por correo a la persona y para que usted se lo regale a su amigo. Va a orar y se lo va a regalar. ¿Cuál sería su oración para entregar ese video? Señor, te he pedido que hongas este video, que cuando la persona que se lo voy a enviar, Señor, lo ponga y lo vea, seas tú hablándole a su corazón, Señor. Que tú toques lo más profundo de su ser, y amado Señor, yo te pido, Padre, que seas tú envolviendo el corazón de esta persona hacia tu Hijo Jesús, Señor. Y que esa persona confiese con su boca que Cristo es el Hijo de Dios Salvador del mundo, y que doble sus rodillas ante ti, y que seas tú, Señor, cambiando su vida, para que sus generaciones sean transformadas, Señor, con la obra que tú has empezado en esta persona. Amén. Ese video está en árabe, bengalí, inglés, farsi, francés, gujarati, hindi, indonesian, kurdish, mandarín, umjabi, somalí, español, tamil, turkish, urdu. A ver, ¿en esta ciudad no vivimos entre medio de esas culturas? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. Ustedes debían de tener dieciséis a quienes estuvieran hablando de Cristo. Esos dieciséis, o sea, un representante de cada cultura. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Oro, Señor, porque tú te rebeles a la gente de este ministerio, Señor, que tú nos has llamado a proclamar el Evangelio tuyo. Cristo, rompe las ataduras, que los enmudecen y que los avergüenzan, Señor, que caiga hoy la vergüenza de hablar de ti en el nombre de Jesús. Señor, cálzanos con el apresto del Evangelio de la Paz. Pero abren sus ojos para que se vean calzados con el apresto del Evangelio de la Paz. Y que donde vayan, Señor, lleven tu Evangelio. Que sean luz en medio de las naciones. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo los bautice y los use para bien de esta nación, de esta ciudad, y de estas generaciones. En Cristo Jesús, amén. ¡Gracias! ¡Gracias!